Oye, vamos a cambiarnos, Tessa, ¿qué te parece? Vayan a ponerse guapos. Vale, eso lo vamos. Maravillosos. Un aplauso para los chicos. Eso. Como la flor, con tanto amor, me diste, se marchitó. Me marchó, yo sé que quedó. Ay, cómo me duele. Más fuerte, tú te. Ay, cómo me duele. Y una más, una más. Ay, cómo me duele. Vamos allá. Ósalo, ósalo. Yo sé que tienes que, en mi semana no te deseo. Ay, cómo me duele. Sin mi, no te haces. Ay, qué te haces. Tal vez, alguien más te la dará. Ay, cómo me duele. Con tanto amor, me diste, tú, 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 se marchitó. Me marchó, yo sé que quedó. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. ¿Cómo dice? Ay, cómo me duele. Sí. Ay, qué me gusta mi maquete. Ay, cómo me duele. Ay, cómo. Ay, qué me duele. Si una vez yo no escucho nada Que pensé que estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez Si me olvidé Es un error Es que se me olvidé Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Si me olvidé Es un error Es cosa Que me olvidé Lo mandamos al callejón Si o no Está afuera Que viene uno nuevo Chicas Una más que me voy 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 Con eso vamos a quedar Con eso vamos a quedar Mira Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi cuarto sin oír mi frío Canto a lo que mereces, que estás esperando Lo que debe hacer es decir, nace un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pido sin querer Cuando de pronto salí del ascensor Y ahí la cara de mis sueños Que yo quiero para mi pueblo ¡Ven chico! No sé que me hace tanta muda más No sé que me hago tantas noches y días Que no puedo entregar ¡Ven chico! No sé que me hace tanta muda más No sé que me hago tantas noches y días ¡Eso lo eres! ¡Ven chico! 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 Si quieres o no vendirme Para seguir Una bulla bien fuerte arriba Así me gusta Tunte Así me encanta Hoy vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntos Oye por aquí ¿Te atreves a hacerlo tú solo? Ustedes dos solos Y ustedes si quieren pueden acompañar Mira Mira lo que vamos a hacer esta noche Ellos son los primeros Atrevidos de la noche Mira A ver si ustedes me acompañan No te ves Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Uy que maravilla Que maravilla Lo puede hacer mejor Vamos con otro Vamos con otro A ver Mira Antonio Que me mato Antonio Antonio Que me mato Antonio Vamos a hacer una cosa Lo que hizo él Está muy difícil de superar A ver qué haces tú ahora Lo hacemos ahora de tres Una Dos Y tres No debes No debes No debes Fuerte aplauso Oye oye Estuvo bueno eso ¿Verdad? Una fuerte huella para los chicos ¡Arriba!